El juicio de las naciones Buenos días. A las dos parábolas que hemos leído los últimos domingos, sigue no una parábola, sino una especie de juicio, que se considera como el juicio de las naciones. Es un tema muy mateano. Ni Marcos ni Lucas hablan nunca de juicio. En cambio, Mateo tiene mucho interés en todo esto, sobre todo en hacer un juicio en que se separen los buenos de los malos, los que han producido de los que han producido, los necios de los sensatos. Pero cuidado no entenderlo a nivel literal. Que todo depende del hecho que cada uno haya aportado. En este caso, el juicio de las naciones tiene lugar, según Mateo, en el huerto de los olivos, el monte que está frente al monte del templo. Esto ya es una situación muy buscada. Por lo tanto, no está de acuerdo con las formas religiosas que se verifican, que se desarrollan en el templo. Y al final de los tiempos lo coloca Mateo un juicio que, de hecho, se está haciendo cada día. Nosotros mismos estamos haciendo el juicio entre los que producen y los que no producen. Los sensatos y los necios, los que hacen producir los talentos que Dios les ha dado, como hemos visto en las palabras anteriores. Jesús se sitúa en el monte de los olivos y el monte de los olivos es su cátedra de enseñanza. En esta cátedra sitúa a la derecha a los justos y a la izquierda a los malvados. No es un juicio de los que tenemos nosotros en la audiencia a los tribunales de justicia, que además son muy discutibles, como estamos viendo en nuestro país en este momento. Aquí se trata de dar un sentido global de toda la creación, según Mateo. Por esto lo pone al final de los tiempos. Esta idea no se encuentra en los otros evangelios. Por lo tanto, luego podremos fácilmente universalizar como hemos hecho. En este caso hemos seguido más a Mateo que a Lucas, Marcos o Juan todavía es peor. O mejor, todavía es más negativo en cuanto a un juicio final. El juicio se hace en el presente. Lo bueno de esta explicación que hace es que el motivo siempre son los pobres, los marginados, los que tienen sed, los forasteros. Y así podríamos ir desgranando todos estos motivos que va dando Jesús para alabar a los justos, identificándose él precisamente con los hambrientos, con los sedientos, con los que han sido rechazados. Como estamos viendo estos días, por ejemplo, las pateras, o en Melilla, con el asalto de las bañas. Y allí está Jesús. A mí me cuesta mucho. Al ver aquellos cuerpos que están por el suelo, o de gente que se han ahogado, que estaba Jesús allí. Se identifican con todos ellos. Es una manera distinta de ver las cosas. Entonces, se está estableciendo una sintonía distinta en las personas que se dan cuenta de todo esto. Ya no cuentan con números, ni cuentan con grandes ideas que nunca llegan a realizarse. Sino en personas que dan lo máximo de sí mismos, según el talento que Dios les ha concedido y que lo han hecho fortificar. Entonces, el juicio, en el fondo, no lo tenemos que esperar en el juicio final. Se está haciendo en el presente. Tú mismo eres el protagonista de este juicio. Quizás sería mejor incluso no hablar de juicio. Quedaríamos más tranquilos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!